¡Animales que hacen muy bien su trabajo! Hay un lugar que se ha convertido en un verdadero terror, ya que es uno de los lugares de más alto riesgo para los conductores y está ubicado en la autopista A83, en el oeste de Escocia. En una parte de la carretera se han producido al menos nueve graves deslizamientos de tierra. Desde el año 2007, el estado ha invertido más de 110 millones de dólares en programas de estabilización del suelo y proyectos que se le han ocurrido para hacer un poco más segura la carretera. Pero ninguno de los proyectos ha funcionado. Eso es porque no había que ocuparse de los fenómenos naturales, sino de los animales. Sí, así como lo oyes, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. ¡Hey! ¡Bienvenidos a otro video de Locotomía! Hubo un historiador griego llamado Herodoto en el año 430, el cual se dio cuenta como un pequeño pájaro se adentraba tranquilamente en las fauces de un cocodrilo. Lo sorprendente para el historiador es que el ave permanecía ileso. En su libro Historias, este hombre escribió que los cocodrilos que viven en el agua están constantemente cubiertos de sanguijuelas y no pueden deshacerse de ellas por sí mismos. Aquí es donde necesitan la ayuda de las aves, que se comen los parásitos. Ahora es bastante lógico por qué los cocodrilos no se comen a los pájaros, ya que necesitan de ellos y así todos son felices. Ahora bien, esto es solo un ejemplo de los miles que podemos encontrar de una relación mutuamente beneficiosa en la naturaleza. Si analizas algo a mayor escala, los problemas se agravan. En el año 2018, realizaron un estudio donde se comprobó que las garrapatas afectan el 80% de la población bovina mundial. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Si la garrapata ha entrado en el ecosistema de la vaca, la infección puede acabar con la muerte del bovino. Pero en general, lo que ocurre puede ser peor. Tiene consecuencias que, aunque no sea la muerte, son bastante desagradables. Las consecuencias que las garrapatas ocasionan son múltiples. Se enferman, pierden peso, producen menos leche, se reproducen peor y muchas otras. Para las vacas, es casi imposible deshacerse de las garrapatas por su cuenta. Son demasiado pequeñas y se incrustan fuertemente en la piel. Las vacas no pueden hacer mucho con unas simples pezuñas. Y en realidad, un movimiento de la cola no es suficiente. Pero el bovino no está solo en estos momentos, que de seguro son muy desagradables para ellos. Llegan al rescate los picabueyes. Estos que ves aquí, ellos son pequeños pájaros con picos de color brillante. Tienen una bonita obsesión por posarse sobre grandes mamíferos, tanto salvajes como domésticos. Y lo más importante es que les encanta comer sus parásitos. Para ellos es toda una delicia. Garrapatas, pequeños insectos, larvas y cualquier otro intruso que ande merodeando en el cuerpo de su parada. Lo que estas aves hacen es un excelente ejemplo de cooperación animal. Estas aves suman muchísimo en su entorno. Los picabueyes ayudan a los rinocerontes, avisándoles de que se acercan los humanos. Aunque los rinocerontes negros tienen buen olfato. Su visión no es lo suficientemente buena, pero también tienen un buen oído. El problema es tan grave que pueden acercarse sigilosamente a ellos sin que se den cuenta, a menos que el viento sople a tu lado. Ahora sí, los rinocerontes se las arreglan para evitar a los humanos, incluso para escapar de los cazadores furtivos, gracias a las aves. Los picabueyes tienen buena vista y sirven de señal de alerta cuando notan el peligro. Así que todos salen ganando. Las aves tienen una fuente de alimento y los mamíferos tienen protección contra los depredadores, los parásitos y las enfermedades. Definitivamente que los animales saben de ayuda mutua, o al menos eso parece. No creo que lo hagan por interés propio. Bueno, eso está por verse. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que los picabueyes y sus anfitriones eran un ejemplo clásico de mutualismo, es decir, de simbiosis perfecta. Pero de hecho los pájaros no ayudan a nadie sino a ellos mismos. ¡Rayos! Ya nos habíamos hecho una buena imagen de ellos. Puede que incluso estos pájaros estén salvando a los rinocerontes para su propio beneficio. Y no me refiero a que los picabueyes coman más bichos de un rinoceronte vivo, porque uno muerto se pudre rápidamente. La verdad es que estas aves operan con síndrome de vampiro. Sí, así como lo oyes. Los picabueyes se comen a las garrapatas de los cuerpos de los mamíferos, pero siempre esperan a que las garrapatas estén llenas de sangre. Así que la mala noticia es que estas aves no impiden que los parásitos transmitan sus enfermedades en absoluto. Una garrapata que está bien alimentada es para un picabueye como un rico postre perfectamente relleno. Estos pájaros con instinto de vampiro matan más a las garrapatas alimentadas que a las hambrientas. No les basta con eso, sino que los picabueyes son realmente muy aficionados a la sangre, por lo que están dispuestos a abrir viejas heridas en los animales. Incluso se rumorea que hacen otras nuevas heridas como para merendar. Y si aún quedan con algo de hambre, sencillo. También se comen la caspa y la cera de los oídos de los animales. Pero eso ya es demasiado raro. Para cualquiera resulta bastante frustrante el hecho de que un pájaro se pose sobre ti para supuestamente quitarte ese picor constante causado por los parásitos. Pero en cambio mete el pico en las heridas y las hace más grandes. Y empieza a beber sangre y no hay alivio de dolor en el proceso. Al menos los mosquitos actúan de forma más humana. Muchos de ellos contienen en su saliva una sustancia que opera como anestésico. Por eso puede ser difícil darte cuenta de que este pequeño ya te ha chupado sangre. Pero los picabueyes no tienen anestesia en la saliva, y mucho menos en el pico. Tampoco en las patas, por lo que todas sus acciones son terriblemente dolorosas. Pero si observas a los animales que han sido víctimas del parásito con alas, no parece que sientan nada en absoluto. Si miran sus caras, se les nota tranquilos. No parece que les duela. Piensa en cualquier otro animal, incluso cuando tienen heridas terribles. Pretenden estar bien, y se les observa aparentemente bien. No puede ser que la naturaleza les haya dado a todos insensibilidad al dolor. La realidad es que la cuestión con el dolor en los animales funciona un poco diferente. Los animales pequeños, como los conejos, esconden el dolor para no convertirse en presa fácil de los depredadores. Al fin y al cabo, estos eligen la presa más débil. Pero los propios depredadores tienen problemas. Cualquier muestra de debilidad puede arruinar su reputación, y por tanto, hacerlos vulnerables cuando tienen que luchar constantemente por los recursos, y por tu posición en la manada. No puedes quedarte sentado mostrando cara de dolor. Por supuesto, los humanos también sabemos soportar el dolor, pero con nosotros la naturaleza ha ido más allá, y ha añadido algunas formas inconscientes de gestionar el dolor. Como por ejemplo, gritar o decir una palabra muy fuerte. Esto puede desencadenar la respuesta natural de nuestro cuerpo de luchar, o ir tratando de reducir el dolor. Así que la próxima vez que te golpees el dedo meñique con la mesita de noche, y no puedas contener, échale la culpa a la ciencia. Pero volvamos a los picagüeyes y a sus víctimas. La mayoría de las veces, los pájaros no hacen realmente los cortes por sí mismos, sino que solo amplían las heridas ya existentes. Y probablemente sea mejor donar algo de sangre en una situación así que morir de alguna enfermedad. Al fin y al cabo, al menos algunas de las garrapatas se convierten en alimento antes de que puedan picar. Según los cálculos, un pájaro puede comer unas 400 garrapatas al día, lo que supone unas 146 mil en un año. Algunos probablemente podrán haber causado enfermedades, así que todo es positivo. No hay pérdidas económicas, sobre todo porque los picagüeyes trabajan gratis. Al final, todos tenemos nuestros defectos. Además, el control de los parásitos con los métodos modernos, es decir, con diversos productos químicos, es costoso e inseguro. Y dejar al ganado totalmente desprotegido tampoco es una opción. ¿Sabes lo que puede ocasionar solo una garrapata? ¿No? Pues mira estos resultados. Solo una especie de garrapata puede causar pérdidas anuales de casi 19 mil millones de dólares en todo el mundo. Tan solo una especie. Así que no es nada raro que los granjeros estén dispuestos a soportar a los pájaros vampiros, con tal de mantener sus granjas a salvo. Aquí hay otro dato más decepcionante todavía. La verdad es que todo habría ido bien si no hubieran aparecido los científicos en el año 2000. Un cierto científico publicó un estudio que demostraba que los picagüeyes no causan ningún efecto sobre la población de las garrapatas. El científico pasó mucho tiempo alejando a los pájaros de las vacas, esperando que la población de los parásitos aumentara. Pero eso no ocurrió. Es más, resultó que la incidencia de enfermedades en el ganado tampoco aumentó, pero el número de heridas disminuyó. En pocas palabras, lo único que hacen los picagüeyes es beber sangre y comer cera de los oídos. ¡Qué decepción! No ayudan para nada. Bueno, nadie es perfecto. Si de por sí los humanos cometemos errores, ¿qué podemos esperar de unas aves? Esto nos enseña a no dar conclusiones apresuradas, ni buenas ni malas. A veces somos muy rápidos para juzgar a los animales. Un ejemplo sencillo son las ovejas. Pueden pensar qué tiene de complicado e incomprensible las ovejas. Son animales poco inteligentes, pero muy peludos, y que a veces no pueden ni ponerse de pie por sí mismos. Pero las ovejas se utilizan a menudo para controlar las malas hierbas, donde las plantas peregnes como el café, el mango, el aguacate y el cacao es una estrategia muy conocida. Y lo más importante, gratis. Porque las ovejas, como los picagüeyes, no tienen que pagarles y son indiferentes a la sangre. Ahora bien, quiero que recuerdes los extraños deslizamientos de los que hablamos al inicio del video. Sí, esos deslizamientos donde han gastado tanto dinero y llevan luchando más de una década. Deslizamientos de los que nada puede salvarse. Esto va a sonar muy raro, pero son causados por las ovejas. La razón por la que pasa esto es bastante sencilla. Las raíces de las plantas mantienen unido al suelo, impidiendo que se derrumbe y que haya deslizamientos. Las ovejas que pastan en las laderas impiden que crezcan árboles o arbustos que refuercen el suelo. También se cree que las ovejas son responsables de las inundaciones, porque pisotean el suelo e impiden que se absorba la humedad. Bueno, hemos descubierto y conocido muchas cosas en este video. Te invito a que no te pierdas el próximo. Va a estar asombroso. Estoy seguro que lo vas a amar. Hasta aquí otra entrega de su canal Locotomía. Será hasta la próxima.